E. Bailando 2018, de, So, Match, el 13, siguió la ronda de bachata. La primera pareja en salir a la pista fue la de Diego Ramos y Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez Lourdes manifestó en Los Ángeles de la Mañana, el 13, Sol se lleva mal con todo el mundo. Por otra parte, Sol Pérez dijo que en este momento de su vida ya no cree más en los hombres y que por eso no sale con Matías, el joven oriundo de Ituzayngo que trata de conquistarla. Y que va siempre a verla en el estudio de, So, Match, me cuesta abrirme porque sufrí mucho con el pibito de los chats, comentó Sol Pérez en referencia a una de sus últimas desilusiones amorosas. Sin embargo, después de la coreografía, a instancias de Marcelo Tinelli, Sol Pérez aceptó un beso apasionado de parte de Matías, a quien Tinelli calificó como, el enfermero del amor. Por otra parte, Sol Pérez se quejó de que ella y otros están, hacinados en los camarines, mientras que Lourdes Sánchez está cómoda en el suyo. Además, reclamó por el orden en el que tiene que salir a bailar ella y el turno que le reservan a Lourdes, la tercera pareja en salir a la pista fue la de Cintia Fernández y Gonzalo Gerber, el jurado les puso 17 puntos. A veces no entiendo que quieren, pero miraremos los videos tendremos autocrítica y trataremos de hacerlo mejor, declaró Cintia ante esa calificación. Después, quiso pedir la intervención del VAR, a instancias de la CHIP, pero Marcelo Tinelli le explicó que ya había pasado el momento y que no es derecho de los participantes pedirlo, que eso lo puede hacer el jurado, los coaches o la jefa de coaches. Entonces, la última pareja de la noche fue la de Natalie Webber e Iván Enriquez. En la previa, Marcelo Tinelli le preguntó a Natalie cuyo marido es Mauro Zárate cómo estaba palpitando el partido de Boca-River que se jugará esta tarde. «Estoy re nerviosa. Es algo histórico lo que va a pasar. Y Mauro también está muy nervioso», admitió ella. Además, Natalie prometió que si gana Boca, el lunes su marido irá al estudio de «So much». En la coreografía, Natalie Webber e Iván Enriquez fueron calificados con 19 puntos por el jurado. A pedido de Ángel de Brito intervino el VAR, que optó por subirles un punto. También ha sido tu hermanos su marido. ¡Vanana, Juan trepado! ¡Qu aboutz! Costterminé nuestro compañero progres. ¡Fa la p な Fur Pai! ¡Inraumante! ¡Apú! ¡Apú! ¡Ey! ¡Apú! ¡No!